y hola hello quien anda por aquí cuéntenme lo todo vamos a ver vamos a buscar nuestro vídeo hola hola buenas tardes hola carol lópez buenas tardes bienvenida corazón guilladiza hola gloria pérez buenas noches casi noche chicas son 6 27 pero está haciendo un frío de esos buenos fríos chicas julia valencia carol lópez chiquita brava hola carol de nuevo a ver déjenme cerrar la puerta porque hace mucho frío listo chiquita rosario mendoza julie soné de regreso muchas gracias chicas muchas gracias aquí presente dice el martínez hola erika holguín cómo estás irma fuentes de regreso y yo como siempre la impuntual de impuntual de la red pero chicas ya que había cortado dije voy a contestar mensajes llegó carlos le di de comer y aproveché y comí con él chicas porque si no ahora dos dos tres horas sin sin comer entonces por eso pero bueno a ver vámonos a ver no me quiere cargar la computadora y vamos ir a la sección de noticias a ver a ver a ver dónde dónde es dónde de regreso fanny rivera loli sauceda rosario mendoza kayla johan beba júnior cómo estás vamos a ver si nos encontramos ya por aquí y vamos chicas a anunciar nuestro nuestro este en vivo sale a ver vamos a ver si aparecemos dónde está cintia no me hallo chicas a ver cómo así compartir por whatsapp con nuestras chiquitillas de las fofuchas de cintiana guzmán cómo estás bienvenida estamos en vivo listo calixto como así como así como así Bueno, ahora sí. Bueno, pues ahora sí, chicas, vamos a empezar. Vamos a hacer nuestro quinto animalito, chicas. Recuerden que ya hicimos a nuestro conejito enamorado, a nuestra fofupruma de jirafa, a nuestro osito cariñosito, chicas, y a nuestro oso del cupcake. Hoy vamos a estar haciendo a nuestro quinto elemento, chicas, que es un koala enamorado. Y vamos a ver cómo nos queda el día de hoy. ¿Quién me acompaña, chicas? Es María, F.S. María. Feliz año y prosperidad también para ustedes, chicas. Prosperidad para todas, pero acuérdense que queremos prosperidad, pero no solo para el dinero, chicas, sino prosperidad para la salud, para el amor, y para puras bendiciones para todas nosotras. y nuestras familias presentes. Muchas gracias, corazón. Y bueno, ya nada más estoy esperando que me aparezcan aquí los comentarios para que yo empiece a leerlas con más facilidad y podamos quitarlos de aquí de la pantalla. Hola, Mari Carmen Mesa. Felicidades. Gracias, corazón. Aurelia Patricia, Cristina Santiago. Déjame mandar un aula que me pagaron ahorita y no mandé. Déjame, denme un segundo, chicas. Bueno, unos segundos. Mientras, ¿qué les parece si me ayudan a compartir? Para que seamos muchas más, chicas. Ya somos 65 personitas, pero podemos ser muchas más si ustedes me ayudan un poquitillo. ¿Les parece, chicas? A ver, a ver. Conejito enamorado es el primero. La jirafa es el segundo de estos proyectos. El oso cariñoso es el tercero, chicas. Y nuestro oso del cupcake es otro. Y tenemos también... A ver, déjenme ver. Mira, ya... Ay, se está bajando esta silla. No sé si el pago de los dulceros que me hiciste es el del bloque 3, donde viene la enfermera, ya te la mandé. Si no, es así. Dime. Dame chance a que termine la clase y me escribes para que te mande los gratis. ¿Te parece? Y también para que me digas si es el aula de los dulceros bloque 3. Es que ya empecé la clase, chiquitilla. Te estaba esperando a que me contestaras, pero nada. Mándame mensaje al final, corazón, porque si no... A ver, ya apagaste mejor. Te la mando de una vez. Y ya me dices cuáles quieres. Es que, ¿saben qué, chicas? Estuve esperando a que me escribieran para mandar la lista y no me contestaban. Entonces, ya no puedo esperar más tiempo. Ahí está. Bueno, para hoy, chicas, vamos a estar utilizando esta esfera, que yo creo que es del número 9. Pero vamos a corroborar si eso es cierto, chicas, o no es cierto. Acá tenemos nuestros pinceles. La del número 9, chicas, mide 31.4. Entonces, vamos a verificar. Mis, a mí me faltan los ocarañosos. Mándame mensaje, Lisette. Mándame mensaje, porque si me mandas por aquí, no voy a saber cuál eres. Entonces, mándame mensajito, recuérdame. Y con todo gusto te lo hago llegar. 31, ¿qué dijimos? 31.4. Y esta nos mide 31.5. Entonces, es esfera del número 9, chicas. Y un huevo que mide 10 centímetros de alto. ¿Sale? 10 centímetros de alto, chicas. Y recuerden una cosa. Si no tienen esfera de huevito del 10 centímetros de alto, chicas, usen la del número 6 para acá abajo y la del número 5 para aquí arriba. Para que puedan armar este huevito, ¿sale? Linda Vélez, te queremos muchísimo. Yo más, chiquitillas. Muchas gracias. Lisbeth Baltazar, buenas noches. ¿Cómo estás? Gloria, Karime, muchas gracias. Bienvenidas. Gloria Cardoso, buenas tardes. Bendiciones para su familia y para usted. Igualmente para ti y para tu familia, corazón. Muchas gracias, Liz Flores, Miss. Anabel Negrete, Ana Isabel Negrete, Laura Barrientos, Ingris De Callado, Virginia Jara, Erika Arellano, Exageri Bouchan. Muchas gracias, corazón. Briseida, Isabel R.J. Patricia, muchas gracias. Buenas tardes, Isabel. ¿Cómo estás? Mario Valle, buenas tardes. Enid, Mari Carmen Mesa. Bueno, vamos a empezar, chicas. Vamos a empezar con esta aula llamada Animalitos Enamorados, chicas, con la cual estaremos haciendo un koala el día de hoy, ¿ok? Déjenme subir a esta silla que se baja y se baja. Vamos a empezar. Hoy vamos a usar Fomi Gris. Fomi Blanco, chicas. Y este corazón, chicas, que lo pueden conseguir donde venden cosas para materiales o incluso donde venden dulces. Y aquí los compré en una dulcería. Entonces, este es un corazón, chicas, que yo ya rellené de un chicluso que me estoy comiendo por cierto. Bien. Y este es el que le vamos a adaptar a nuestro koala. Si ustedes no consiguen algo así, chicas, consigan una cajita, un botecito, algo donde puedan ustedes poner dulcecitos y se lo ponemos enfrente o a un lado, ¿sale? Eso es todo, Isabel. Qué bueno que te quedes a la clase por los koalitas. Mil saludos que va a realizar hoy un koala. Le mando mensaje al finalizar la clase. Claro que sí, Lizeth. Yo quiero escoger con calma porque quisiera a todos. Claro que sí. Karime. Real. Saludos. Bendecido a dos mil veinticuatro. Gracias a todas, chicas. Que este año la tenga lleno de bendiciones y prosperidad, mi Sinti. Pero sobre todo de salud y amor y mucho trabajo. Eso es importante, Chiquiquien. Porque además, teniendo salud, podemos realizar todos los trabajos que queramos. Y recuerden que tenemos un proyecto nuevo que se llama prepago velitas. Y va a ser un prepago de doscientos pesos, chicas. Y yo voy a estar realizando junto con ustedes treinta y cinco velitas diferentes. De diferentes festejos, chicas. Boda, quince años, bautizo, primera comunión, baby shower, chicas. Y muchos personajes infantiles hasta llegar a treinta y cinco velitas. Es un único pago de doscientos pesos por los treinta y cinco moldes. ¿Sale? Bueno. De eso les hablo más tarde, chicas. Si quieren alguna información personal, mándenme un mensajito. Ahí está mi número. Veintidós, veintiséis, seis, tres, cuatro. No, de seis, cuatro. Voy a empezar, chicas, quitándole un poquitito de redondez a mi esfera. Lo vamos a hacer muy, muy este, muy claro por aquí. Vamos a marcar todo lo que es la circunferencia, chicas. Y vamos a localizar la parte central de nuestra esfera. Que para mí es esta, chicas, donde se unen algunos puntos. Ahí se ven. Gracias, Lourdes Escobar, igualmente. Qué maravilla de ideas, sí, chicas. Porque independientemente de los eventos especiales, como Día del Niño, Día de la Mamá, Día del Amor. Cualquiera de esos eventos especiales, independientes a eso, vamos a estar trabajando velitas para pastel para todo el año. ¿Ok? Gracias, chicas. Y bueno, vámonos. Empezamos mañana este proyecto, ¿eh? Vamos a hacer dos velitas por semana. Y si podemos hacer tres, tres. Entonces, vamos a marcar, chicas, una línea que vaya del lado de la circunferencia al otro lado pasando por la parte central. Y cinco centímetros más arriba vamos a hacer otra línea. Por lo tanto, todo lo que quede entre estas dos líneas lo vamos a retirar con un cúter, ¿sale? Claudia, Claudia Yareli. Eso, chicas, es lo que ustedes tienen que hacer. Mandarme mensajitos. Si ustedes me pararon un aule, yo no he cumplido con los moldes, chicas. Una disculpa de entrada, pero mándenme mensajito para que yo pueda mandarle sus moldes sin problema, chicas. Miren, aquí Claudia me hizo un favor de recordarme y ni siquiera la tengo anotada. ¿Qué onda conmigo? ¿Qué grosera? ¿Qué grosera la señora? Y bueno, vamos a mandarle los moldes que faltan. Y comenzamos la clase, ¿sale? Le falta la jirafa, le falta el oso cariñoso y le falta el oso amoroso. Y listo. Ahora sí, vamos a continuar, chicas. Bueno, lo primero que vamos a hacer, chicas, es la cara. Entonces, ya dividimos esta esfera, chicas. Vamos a tomar un cúter. Alma Reynoso. Gracias, chiquitilla. Dame chance y al final de la clase leo tus números y te anoto. ¿Sale, Alma? Bueno, vamos a quitar, chicas. Esto. Como si fuera la cascarita de una manzana, de una pera, de una papa. Miren, aquí por lo que abarca el cúter solamente pude quitar una parte, pero vamos a quitar esta otra, chicas, hasta llegar a la otra línea, ¿sale? ¿Cuánto cuesta el aula de animalitos? Cuesta 100, trae 7 animalitos o va a traer 7 animalitos, más 2 moldes gratis y tú pagas durante la clase, ¿sale? No te preocupes, Claudia. Y no, a ver, quiero que les quede bien clara una cosa a todas, chicas. No necesitan pedir perdón porque es todo lo contrario. La que pide una disculpa soy yo, chicas, por vivir en otro mundo y no estar atenta con las clases que me van pagando. Trato de hacerlo, chicas, pero siempre hay algo que se me va por aquí, por allá. Ahí está, miren, ya quitamos el resto. Y lo que vamos a hacer, déjame le quito otro poquito de aquí, es traer una lija y quitar. Y lija, chicas, todas las partes por donde pasamos el cúter, ¿ok? Entonces, déjenme, acá está, oh, mi brazo. Una lija de agua, chicas. Les voy a contestar sus mensajes, chicas, terminando. Sí, claro que sí, está en 100 pesos y ahorita que estamos en clase te voy a dar dos moldes gratis. Mándame tu pago y mándame a decir cuáles son los dos gratis que quieres. Ahí está, chicas. Vamos a pasar la lija justo por donde pasamos, ¿qué? Por donde pasamos nuestro cúter. Hola, fina, ya nos recibí un mensaje tuyo, chiquitilla. Si tú tienes manera de apuntar, te puedo dictar el número de la cuenta para transferir por aquí. Nada más me pones, estoy lista y yo te la dicto. Esta vez, ¿qué haremos? Un koala, corazón. Un koala enamorado. Ayúdenme a compartir, chicas. Acuérdense de una cosa, llegando y compartiendo, llegando y compartiendo, para hacer más las que estemos viendo, para hacer más las que estemos viendo. Recuerda, si pagas en la clase, te llevarás dos moldes gratis. Dice, muera noches, tendrá un molde de nesucón, no chiquitilla. No, fíjate que lo iba a hacer alguna vez, pero alguien me dijo por ahí que esos, ese, esa muñeca es, pues, como del diablito. Entonces, no sé si esa sea la información, chicas, pero no es un buen mensaje que trae. Este, sin embargo, no la hice, te mentiría. Si puede chequear su brazo que le duele, sí, chiquitillas, pero pues para esto necesito, este, para lo del dolor del brazo, chicas, yo tomo un, una vitamina que me recomendaron por aquí, que me ha ayudado, sin embargo, no del todo. Pero, pues, necesito, este, pagar terapias, chicas, y ahorita yo no puedo con eso, pero, pues, más adelante será, si Dios me lo permite. Dice, por aquí, buenas noches, mis, feliz año. Le deseo que este año sea lleno de prosperidad, bendiciones y salud para ustedes y su familia. Gracias, chiquitilla. Rose Pérez, Daniela Honorato. Muchas gracias, Juan Márquez. ¿Cuál muñeca? Nezuco se llama. No, Jacks y Reyes, ¿cuál es el dato que quieres, este, fina? Ahí está, miren, ya le pasamos el cúter, la lija justo por donde pasamos el cúter. Ya esta carita ya perdió esa redondez que tenía, y eso es justamente lo que queríamos, lo que queríamos lograr, porque no la quiero completamente redonda. Ahora lo que vamos a hacer, chicas, es termoformar esta cabeza, es del número 9, con una circunferencia de 31.7, chicas, y lo que quiero es este, ¿cómo se llama? Termoformarla, pero antes le vamos a hacer un poquitillo, poquitillo de cachete, chicas. ¿Cómo vamos a lograr el cachete de este, de este koala o esta koala? No sé ahorita, porque como lleva pestaña, yo creo que va a parecer mujer. Pero miren, ahí está marcada la parte central, ¿sale? Vamos a marcar a los lados, chicas, unos círculos, dejando un dedito de espacio entre la nariz y el círculo, y lo vamos a quitar, chicas, este exceso de esta manera, miren. Y quiero que vean, chicas, que lo que le quité el exceso para lograr una parte plana, no es gran cosa, es un pedacito, ¿sale? Y también lo vamos a hacer de este lado de la misma manera, chicas, así. ¿Tienen dudas hasta este punto, chicas? Díganmelo ahora. Vamos a tomar, chicas, una esferita del número dos. Una solamente, ¿sale? Una nada más, y vamos a sacar de aquí los cachetitos de nuestra koala o nuestro koala. Quiero que vean, chicas, dónde tiene la mitad esta esfera. Vamos a bajar la cámara. Miren. Esta esfera, chicas, tiene, ay, Dios, tiene aquí a la mitad. Vamos a ver si es la esferita correcta. Yo lo que voy a hacer, yo creo que no, chicas. Yo creo que me voy a traer una del número tres. Una esferita del número tres. Porque como está grandota la cabeza, chicas, necesitamos un cachetito más amplio. Miren, aquí está, esta es de tres, chicas. Esta tiene una circunferencia de 14.1. Y ahí está su mitad, miren. Saludos desde Acapulco, Vicky Gómez, ¿cómo estás? Y lo que yo voy a hacer, chicas, es cortar únicamente esta parte. Les dije que quería un cachetito, pero no tan grande. Quiero que observemos, no, ya tiré el pedacito. Lo que le había quitado, chicas, eso quería. Pero bueno, vamos a sacar las dos partes de aquí, miren. Estas dos partes van a ser los cachetitos. Esfera número tres, porque me pasaba igual. Y fue que tenía un tendón roto y el manguito rotatorio me dolía como usted. Y fue operación la que me hicieron. Sí, justamente, chicas, eso es lo que yo, este, pues no tiene caso que vaya a tratar, me, chicas, porque no tengo para una operación, entonces sería mentir, chicas. Muchas personas ya me lo han dicho, pero, pero cuando tenía yo seguro social podía hacerlo y me estaba tratando, pero, pues ahora ya no. Pero bueno. Pegamento, chicas, y un cachetillo. Ahí está. Si se fijan, no es tan grande. Tampoco queremos un koala super cachetón. Sale. Y por acá. El otro. Voy a cortar, chicas, el foamy en lo que se pegan bien y se seca este silicón. Y tenemos así los cachetitos. ¿Tienen alguna duda, chicas? Gracias, F.S. María. ¿Cómo estás? Esta ola dice por aquí. Nadie, hola. ¿Cómo estás, corazón? Perdón. Mi señora, ¿qué hacen el más mensaje para que me mande el número para el postre? Claro que sí. Gloria Cardoso, ¿por qué me pasa? Ok. Pili, Vicky Gómez. Linéi Santo, Milagros González. De soldador, sí tengo un molde, chiquitilla. De soldador es de 30 centímetros y viene con su mesa, con su planta de soldar. Y bueno, ahí la simulación de que es un soldador. Está en 50 pesos el molde solo o si paga 100, te mando el soldador. Y tres moldes más, es decir, cuatro moldes en total. Sale, Milagros Rose Pérez. Saluditos. Daniela, muchas gracias, corazón. Saludos, feliz año igual, chicas. Ya tenemos por aquí la planchita caliente, chicas. Vamos a traernos el foamy gris. Sale, yo no tengo uno más. Te envío una chica de Instagram que da unos ejercicios. He estado haciendo lo que ella dice y he mejorado. Ah, muy bien. Muchas gracias, Narvik. Mi mano y brazo, perfecto, corazón. Gracias. Me baño y regreso, dice Patricia Leiva. Vamos a cortar primero, chicas, antes de cualquier cosa. Una tira de centímetro y medio, más o menos. Para tapar las imperfecciones que nos quedan en el termo formado. Araceli Romero, hola, compartido. Gracias, Araceli. Ahí está. Llevamos el foamy al calor, chicas. Vamos a traer nuestro frasquito con el que termoformamos. Ahí está. Y vamos a llevar nuestro foamy al calor. Ahí está. Y en lo que se calienta, chicas, yo voy a poner por aquí pegamento. En donde marcamos la circunferencia, precisamente. Vale, ahí está. Vamos a traer nuestro foamy calientito. Vamos a que se caliente más. Ahí está. Estiro, chicas, sobre la carita y dejo caer. Me la traigo hacia el cuerpo, chicas, para poder darme oportunidad y jalar los laterales. Ahí está. Ahí está, chicas. Nuestra carita así termoformada. Me baño y regreso, dice el pantilega. Muy bien. Córrale, señorita. Ahí está. Vamos entonces a cortar los excesos, chicas. Vamos a bajar nuestro foamy de regreso y ahí hasta donde se haya quedado pegado. Eso es donde nos indica dónde tenemos que cortar justamente esos excesos, chicas. ¿Ok? O siete animalitos enamorados de esta ola, chicas. Y vamos a regalar dos moldes gratis a las personitas que paguen durante la clase. ¿Sale? Ahí está. Vámonos ahora con este otro. Que es justamente para el otro lado. Hola, Eva. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, señorita Eva? Listo. ¿Sale? Uy. Ay, no. Nada más calenté un pedazo. Llegando tarde, pero compartiendo. Muchas gracias, Chioneri. Ahí está. Tenemos por aquí lo mismo, chicas. Estiramos y dejamos caer sobre la cabecita. La traemos aquí para podernos hacer fuerza de este lado y de este otro. De esta manera. Gracias a Dios. Y ustedes bien, chicas. Con mucho frío. Eso sí, con mucho frío, pero bien. No nos podemos quejar, chicas. Empezamos el año trabajando, chicas. Empezamos el año en familia y eso es algo, este, pues lindo, chicas. Empezar el año en familia, en armonía, sonriendo. Ahí está, chicas. Miren acá el gran espacio que me quedó de la mala termoformada que hice. Para eso, chicas, es esta tira para poder cubrir esos espacios que no alcanzamos a cubrir. Rita Leyva, feliz año para ser de su familia igualmente, Rita. Y bueno, vamos a ir poniendo pegamento, chicas. Esta va a ser su frente. Esto es sus cachetes. De aquí su nariz. Esta es su barba, chicas. Y por ahí vamos a empezar a colocar nuestra tira de imperfección. Vamos a cortar aquí bien todo el resto que tenga. Me voy a meter bien la tijerita. Ahí está. Y ahora sí, pegamento, chicas. Y vamos pasando por aquí. Aquí vamos a tratar de no estirar tanto para que alcance a cubrir esas imperfecciones. Y ya a partir de aquí, chicas, ya podemos estirar un poquito más nuestra tira y ir colocando para tapar. Todas las imperfecciones que quedaron. Amiga Daniela Honorato me la regaló Narvik, chiquitilla. Porque es una pistola que solamente puedes comprar en Estados Unidos. Y ella me la mandó muy hermosamente desde allá. Ahí está. ¿Sale, vale? Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora, chicas? Vamos a hacer su nariz para de ahí poder empezar a hacer lo que son sus ojitos de nuestro koala. ¿Sale? Bueno, vámonos a traer foamy negro, chicas. Les cuento que el otro día vino mi hija Olinka. Y me ayudó, chicas, a depurar todas mis cajitas de este... Ay, 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 ay. Todas mis cajitas de... ¡Au! De retazos. Me dejó únicamente los retazos donde me dijo mamá. Ya es momento de que saques todo lo que no estás utilizando. Y bueno, vamos a hacer un corte, chicas. Esta va a ser la nariz para mi koala. Pero, chicas... Generalmente, ¿qué hacemos? Miren. Así. Generalmente ponemos nuestras naricitas así. Esta vez, verás, sí está grande, chicas. Porque yo quiero una nariz gordita. Aparte, los koala tienen la nariz un poquito más pronunciadas. Vamos a hacer primero que nada, chicas, a traer esto. Que es una esponja, ¿sale? Y vamos, yo creo que con esta. Vamos a llevarla al calor, chicas. Sin cerrar. Para lograr que, aparte de encoger un poquito esa pesa, se vuelva bombachita. Se vuelva gordita. No sé si me entienden. ¿Sale? Y bueno. Daniela Honorato. Gracias de nada, chiquitilla. Gaby, ya le hice la transferencia de los animalitos enamorados. Claro que sí, Gaby. Si te es posible, escríbeme cuáles son los animalitos enamorados que quieres. Los animalitos, los moldes gratis que quieres, corazón. Para que ahorita que termine y te manden moldes, de una vez te mande los que quieres. Y si todavía no lo sabes, no te preocupes. Nos esperamos. Bueno, miren. Ahí está. Yo lo que hice con las bolitas. Darle esa forma redondita que quería y parejita, miren. Vamos a ver cómo se ve, chicas. Porque en esta ocasión, nuestra nariz va... Ay, no. Nuestra nariz no va así. Nuestra nariz va así, chicas. Así queremos nuestra nariz. Déjenme ver si es el tamaño correcto o le damos otro poquito de calor. Yo creo que le voy a dar otro poquitito, chicas. Voy a cerrar unos segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero, chicas. Vamos a sacar de ahí la pieza. Uy, la vamos a dejar abierta por otros cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Volvemos a traer nuestra pieza, chicas. Ok, déjenme traer esta bolita. No. Y vamos a volverle a dar con la bolita. Nada más para que quede redondita. Vamos a ver cómo se ve, chicas. Ya quedó, miren. ¿Cómo ven este tamaño de nariz? Porque hay... Y yo insisto. Porque nuestros koalas tienen nariz grandecitas. Díganme ustedes qué opinan del tamaño de estas nariz, chicas. A ver, espero sus comentarios. Ayúdenme hoy. ¿Cuáles quieres gratis, chiquitilla? Ah, sí, sí te puedes esperar. Ahí está. Díganme cómo se ve. Ay, Dios santo. Déjame un segundo, chicas. Y yo le sigo diciendo, chiquitilla, al amigo, y es amigo. Es rey. Y siempre le digo a pobre, chiquitillo. Bien, ¿es verdad que sí está bien de este tamaño? Un segundo, chicas. Recuerden, chicas, siete animalitos enamorados. Empezamos con el conejito enamorado, que no lo tengo aquí, chicas, porque lo regalé a unas visitas que vinieron, chicas. Vinieron unas personitas de Puerto Rico y se los obsequié porque se enamoraron de los trabajos. Ahí está. Empezamos, chicas, poniendo pegamento justo por aquí. Y recordemos que lo más, lo más grande va hacia abajo. Y déjenme ver mi koala. Y lo más picudito va hacia arriba, chicas. Entonces, vamos a poner aquí que quede lo gordito como medio cachetón, chicas. Y vamos a tratar de ponerlo así, miren. De esperar así para que se vea gordito y alargadita mi nariz. Vamos a poner un poquitillo más de pegamento. Así, miren. Así queremos la nariz. ¿Ok? Que se vea gordita, miren. Miren qué bien se ve. ¿Qué opinan ustedes, chicas? Vamos a traer nuestro rubor. ¿Aún hay boletos? Sí, Pati. ¿Aún hay boletos? Mándame mensajito y te mando la lista. Claro que sí. Vamos a traer nuestra brochita. Aquí está. Y vamos. Ahí está aquí, eso, esto de aquí. Yo creo que se llenó de resistol, fíjense. Y entonces ya se echó a perder. Por aquí, chicas. Ahí está el ruborcito. Y vamos a ponerle el ruborcito a nuestro koala. Aquí en el cachetón. Bien coloreteado. Y limpiamos aquí, chicas. Para que no se quede de color pambas. Allí vamos. ¿A quién le gustan los koalas, chicas? ¿Quién le gusta la idea de hacer este koalita? Voy a tomar una toallita húmeda. Y voy a traer mis pinturas pastel, chicas. Fíjense bien. Toallita. Pinturas pastel, chicas. Y vamos a tomar un poquito de color negro. Así, miren. Así de poquito. Y le vamos a poner una sombrita aquí. Encima de la naricita. Bienvenido, don Pintet. Caléntese la virgen. Ahí está. No, pero todavía había, ¿no? O hay un cachito de bolillo, pero... Un bolillo. Bueno. Ahí está, chicas. Un poquito de sombrita aquí arriba. Así nada más. ¿Sale? Ahora vamos a empezar dibujando los ojitos de mi muñequita. ¿Sale? Bueno, de mi koala. Vamos a traer un lápiz. Fina, mi yo también quiero dos boletos. Si tiene todavía. Sí tengo fina. Claro que sí. Daniela Nora, también me encantan. Mi mañana le pago los 200 de las velitas. Sí, chiquitilla. Gracias. Recuerden, chicas, que tenemos un prepago de velitas. Va a ser un único pago de 200 pesos, chicas. Y vamos a estar haciendo 35. 35 velitas, chicas, para diferentes eventos especiales. Cumpleaños, bodas, 15 años, chicas. Vamos a hacer también para personajes infantiles y todo lo que más se pueda. Ahí está. Ustedes ahorita no ven la marca, pero yo lo voy a pintar de color blanco, chicas, para que ustedes vean por dónde pasa este ojito. ¿Listo? ¿Dónde está? Blanco, blanco. Creo que lo dejé acá. Por aquí. Exactamente. Y vamos a iluminar, chicas. ¡Oh, está bien duro! ¡Wow! ¡Ay, no! Está durísimo. Y don Pedro, si le hablo, va a decir tan rápido. Me estás molestando. A ver este. Miren, es que rápido se abrió. Déjenme quitarlo. Ahí está. Vámonos con el pincel, chicas, y un trapito por aquí. ¿Dónde estás, trapo? El trapo, el trapo, el trapo. María Andrade, ¿cómo va a ser esa aula de las velas? No estoy enterada. Ok, María. Van a ser, este, 200 pesos para las chicas de Estados Unidos. 14 dólares, chicas. Y va a ser el único pago. Yo les voy a dar moldes para 35 velitas que vamos a ir haciendo juntas. 35 velitas para toda ocasión para pastel. Así es, chiquitilla. Vamos a iluminar este ojo, chicas. Es un único pago, chicas. Y les vamos a ir mandando los moldes exactamente igual que las aulas. Vamos haciendo una. Les mando el molde hasta obtener 35 moldes para 35 velitas. ¿Qué personaje las velitas va a hacer? Rosalinda, lo vamos a decidir juntas. Pero independientemente, vamos a decirles que los personajes principales son boda, 15 años, bautizo, Primera Comunión Baby Shower, chicas. Y también vamos a estar haciendo personajes infantiles. Pero el día que empecemos el aula, chicas, vamos, yo les voy a enseñar los personajes. Y ustedes, este, lo van a ver, chicas. Los vamos a meter en un, en un botecito como siempre para irlo sacando en orden. Pero, si les digo una cosa, chicas. Si hay alguna velita que no les guste, las podemos cambiar por cualquier otro molde. Aunque no sean del prepago, ¿sale? Nada más no me vayan a pedir 35 moldes que no sean velitas. O sea, si podemos cambiar uno que otro. Pero nada más, miren, ahí está. Ahí están los ojitos para el koala. ¿Qué les parece? Vamos a dejar que se seque esta parte, chicas. Y en lo que se seca, yo le voy a estar haciendo pestañitas. ¿Sale? Muchas gracias. ¿Quién mandó 10 estrellitas? Gracias, chicas. A ver, ¿quién fue? ¿Quién fue? Te envía estrellas, profe. Ay, Marina, Marilu. Muchas gracias, corazón. Dios te multiplique esas 10 estrellitas. Bello. ¿Hasta cuándo se puede pagar? Tenemos 15 días. A partir del día de hoy, chicas, que es 2, tenemos hasta el día 17. ¿Sale? Entonces. Gracias, corazón. Ahí está. Vamos a tomar ahora nuestro color negro. Uy, 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 uy. Estoy a punto que caiga este nombre. Dios santo. Permítanme, chiquitillas. Es que no tiene el suficiente peso. Ahí está. Color negro. Yo quiero comprarlo, profe. Espéreme que me paguen. Claro, por eso le estoy dando 15 días, chiquitillas. Porque es un gasto que ustedes no tienen en su, en su mente todavía y para que tengan tiempo para juntarlo. ¿Sale? Yo quiero comprarlo, profe. Espéreme que me pagan. Claro que sí, chicas. Vamos a empezar, chicas. Vamos a hacerle pestañas a este muchacho. Nada más que saben que es que quiero que, quiero que se seque un poquito lo blanco. No quiero llevarme el color blanco, pero creo que tenemos que empezar a la de, a la de ya. ¿Sale? Feliz año, maestra. Muchas gracias, Marina. Y chicos que ven su clase, gracias. Dobles gracias. Ahí está, miren. Del centro hacia afuera. 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 Y del centro hacia afuera. Están separadas, chicas. ¿Por qué? Porque en medio de cada una vamos muy bien, Marilu. Vamos a meter otra pestañita, pero más larga. ¿Sale? En medio de cada una metemos una pestañita más. Sin problema para el 7 corazón. De hecho, si a alguna de ustedes se les hace dificultoso pagar los 200 pesos juntos, pueden ir abonando, chicas. Ahí está. Miren. Del centro hacia afuera. Del centro hacia afuera. Ahí está lo mismo, chicas. Y vamos entre pestaña y pestaña, vamos a dibujar otra pestañita más larga. De este modo, miren, que quede toda coqueta esta koala. ¿Sale? Y vamos a esperar ahora sí a que se seque bien lo de color blanco, chicas. Y mientras le vamos a hacer una pequeña cejita. Pero pequeña, chicas, no es gran cosa. Nada más háganle aquí. Háganle acá. Chiquita, chicas. Yo lo estoy copiando de un proyecto de Pinterest, chicas, que está hecho en pasta francesa. ¿Sale? Bueno, ahí está. Vamos a enjuagar nuestro pincel. Lo vamos a secar. Y vamos a empezar, chicas, porque le vamos a hacer un copetillo a este koala o a esta koala. Pero vamos a hacerle también su boca, chicas. Pero yo esta ocasión voy a hacer su boca como su boca va a ser color gris. Y no tengo un plumón gris que pinte finito, chicas. Vamos a hacer su boquita que va abajo de su nariz, llegando al cachetito, cada cachetito. Y es una sonrisita así, chicas. No es tan onda. Es larga, un poquito curvada, chicas, pero solo un poquitín. Y yo lo estoy haciendo con lápiz, chicas, porque de qué color nos pinta el lápiz nos pinta de color gris. Entonces, así va la sonrisa de esta koala. Y vamos, chicas. Déjenme ver. Ah, ya se secó. Sí, miren, ya está seco. Vamos entonces de una vez a iluminar este ojo para poder pasar a las orejas y el copete de esta figurita. ¿Sale? Buenas noches viendo desde mi trabajo. Saludos, Rosalinda. A ti y a todo el personal que nos llegue a escuchar por ahí. Que no nos regañen. Que vean la transmisión juntas. Pero que no dejen de trabajar, ¿eh? Vámonos por aquí, chicas, con color negro. Con pinturita acrílica color negra. Y vamos a hacer la misma forma para el ojo. Miren. Déjenme ver cuánto blanco lleva. Ok. ¿Cuánto blanco? ¿Cuánto negro? Ahí está, chicas. Un ojo. Vamos con el otro, chicas. Gracias, Marilú. Profe. ¿No te dolió la tatuada? Un chorro, chicas. Un montón. Un montón que me dolió. La verdad que sí. Pero les digo una cosa. Cuando iba viendo cómo el tatuador iba tatuando las figuritas. Y como me gusta, chicas, pues yo aguanté. El problema es que en lo que te sana, en lo que te cicatriza, cualquier roce que tenga, les duele. Uy. A ver, ¿cómo lo ven ahí? ¿Cómo ven ahí? Hola, buenas tardes. Qué hermoso trabajo. Saludos desde Ecuador. Muchísimas gracias, Antonio Hernández. Compartido. Hasta ahí vamos así, chicas. Ahora sí. Vamos a dejarlo tantito por aquí. Y lo que yo voy a hacer, chicas, es tomar de nuevo mi blanco. Y de nuevo, chicas, mi pincel. Yo no me desmayo. No, chiquitilla. Créeme que no. Ahí está, miren. Vamos a quitarle lo más que se pueda de color a este blanco. Vamos a quitar aquí, miren, y dejar nada más lo que le quede al pincel. Y vamos, chicas, a tallar un poquito nuestra naricita. De este modo, miren, pintemos. Y luego con nuestro tapito, chicas, hacemos como que retiramos para que nos quede nuestra naricita así. Y aparte, chicas, con nuestro liner, que está aquí, le vamos a hacer un rayito de luz. ¿Ok? Hola, Clau. ¿Qué milagro usted? ¿Dónde andaba, señorita? ¿Dónde andaba que no la había visto ya por aquí? A ver, cuéntemelo. Todo, 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 cuéntemelo. Y bueno, en lo que esto se va secando, chicas, yo creo que ya los ojos están listos para que tomemos igual un poquitito de pintura blanca, chicas. La descarguemos por aquí y le hagamos un talladito aquí en los ojos, así como una, como una pequeña sombrita, chicas. Bien, apenas se recarguen su, su pincelito y le hacen una curva gordita aquí, miren. ¿Ya vieron? Y entonces, chicas, con la colita del pincel o con un lápiz, bueno, no con un lápiz, con un plumón o algo, chicas, tomen y háganle su punto acá arriba. Más grande. Vamos a hacerlo con algo que quede mejor, chicas, porque este, este no me funcionó bien. Vámonos con este pincel, miren. Pero se ve bien chido, ya se ve bien chido, eh. Ahí está. Miren. ¿Cómo se está viendo, chicas? Díganme, ¿qué les parece cómo se ve este koala, chicas? Buenas noches desde España, feliz año nuevo, muchísimas gracias desde México, Puebla, corazón. Por acá, Jemis, aprovechando las vacaciones. Eso es todo, chicas. Es hoy cuando tenemos que hacerlo. Ya después, ¿ya para qué? Ya después, cuando ya no podemos caminar, ya como yo, chicas, que ya para salir es una, es una pachanga. Ahora, pues ya para aquí, aprovechalo todo, corazón. Vamos a hacerle, chicas, a este muchachón, o muchachona, que yo creo que tiene cara de muchachona, pero a ver. El copetito lo vamos a hacer del mismo color, chicas. Y va a ser un copetino así, miren. Ahí les voy, aguántenme. Así, chicas, un copetito así. Pero lo voy a difuminar en color negro, chicas, para que se suavice un poco. Se suavice, se note un poco. Miren, ahí está. ¿Qué les parece el copetín? Hermoso, dice por aquí. Muchas gracias. ¿Dónde está nuestra toallita húmeda? ¿A poco ya la perdimos? No, acá está. Vamos a tomar otra vez pintura pastel negra, chicas. ¡Oh! Ya lo así va a tirar. Pintura pastel negra. Déjenme acomodar esto. Ahí está. Vale, y vamos. Vamos a pasar por las orillas de nuestro copetito. Ahí está. Vamos a pegar este copetín, chicas. Es más, yo creo que le vamos a dar un poquitito de calor para que se levante y lo podamos acomodar perfectamente bien aquí. Ve, ya dice, muchas gracias, Marilu. Ahí está, miren. Ya le dimos calorcito y ya se hizo bombachito. Miren. Miren cómo quedó. Y de esta manera, chicas, lo pegamos así. Se ve bastante bello, miren. Bello, dice por aquí. Qué hermoso. Muchas gracias. Con Gaby Puentes y Marilu tengo un conflicto. Porque las dos tienen la misma foto de perfil. O bueno, no es la misma. Es el mismo avatar, se puede decir, se llama. El mismo avatar, muy parecido, pero porque muy parecido, porque es el mismo fondo. Entonces, y casi siempre comentan, este, muy coordinadas ellas. Muy coordinadas. Muy coordinadas. Ahí está el copetito, chicas. ¿Sale? Y bueno, voy a ver si estas pestañas ya secaron, estas ya. Estas también, chicas. Y lo que yo voy a hacer es traer por acá, creo que aquí lo tenía, este pincelito, chicas. Y voy a intentar tomar un poquitito de este, de tiza pastel. Pero vamos a ver si pinta. Sí pinta, pero le cuesta trabajo. No. Yo creo que entonces voy a tomar, chicas, un poquito de pintura negra. Y la voy a descargar aquí. Hasta que ya nada más quede la pura sombrita. Ya vieron como aquí ya nada más pinta la pura sombrita, chicas. Y esto es para aplicarle aquí en esta parte del ojo. Es nomás para aplicarle como sombrita, miren. A lo mejor ahorita ustedes no lo ven, pero ahorita que les muestro, chicas. ¡Au! Ahorita que les muestro van a ver la diferencia. Ya manché el ojo. Pero esto sí tiene arreglo. Esto del ojito sí tiene arreglo. A ver, denme un momento. Fíjense bien. Porque ya ando aquí dando, dando el mal ejemplo de no esperar a que se seque. Ay, no, conmigo. Ay, no, Cintia. Eres de lo peor. Ahí está. Que dijimos que le íbamos a poner puntito blanco. Pero antes, chicas, les voy a mostrar cómo se ve el sombreado negrito. Nada más déjenme hasta aquí. Miren cómo se ve este sombreadito. Acá no tiene, acá sí tiene. Vamos a ponerle el punto de luz y nos vamos con el otro ojito del otro lado. A ver, ahí está el punto de luz que le habíamos borrado. Ahí está. Y voy a tomar de nuevo mi pincel. Miren. Si se ve o no se ve, chicas. Quiero que me digan si sí notan ese sombreadito que va arriba del ojo. Gracias, Wanda. Por aquí, chicas. Arriba del ojo, por donde está la pestaña. Justo por ahí queremos ese sombreadito. Y otro poquito por aquí. Y también, chicas, aquí arriba de su nariz, vamos a hacer esto. Que es nada más como un arquito, así. Un arquito. ¿Sale? Y bueno. Vamos a darle una sombrita aquí alrededor, chicas, de su cabecita. Así, del mismo color gris. Un sombreadito. Y un sombreadito. Por donde está su copetín. Quiero quitar todo el exceso, chicas. Que quede poquito, poquita pintura en el pincel. Ahí está. Un sombreadito por aquí. Por donde está el copete que acabamos de colocarte. Todo le haga sombra. ¿Se ve el sombreadito o no, chicas? Creo que exageré. No. Ahí está. Vamos, chicas. Bueno, quien quiera le hace el sombreado, eh. Quien no quiera, no. Vamos a hacer sus orejas. Ya para que esto tenga más formita de koala. ¿Les parece? Vamos a limpiar aquí. Muy, muy, muy bien con la toallita húmeda. La amo, bendiciones. Gracias, chiquitilla. Lo amo. ¿Viste color? Uso para hacer el cuerpo del oso que está atrás. Color carne. Color carne nada más que también, así como lo estamos haciendo ahorita con el koala. También está sombreado, pero con el rubor. Con rubor y con un poquito de café. Bueno. Vámonos, chicas, con las orejitas. También vamos a sombrearlas, pero primero vamos a cortarlas. ¿Sale? Y son unas orejitas que llevan dos tonos de gris, chicas. Yo no tengo un tono muy oscuro. No tengo un tono muy oscuro de gris. Sin embargo, alguna vez en alguna tienda que ya no volví a encontrar. Muchas gracias. Encontré este, miren. Que es como un gris muy, muy claro. Bueno, este, no sé si sea meramente gris, pero bueno, este fue el que yo encontré. Y, chicas, lo que vamos a hacer es cortar primero esta parte que va a ser el centro. Con un color más claro como el que estamos viendo ahorita. Vamos a tomar y vamos a cortar así, redondito. Así, miren. ¿Vale? Y este va a ser mi molde. Y lo vamos a sombrear por toda la orilla también usando la toallita húmeda. Ya la volví a tirar. Ay, no conmigo. Me doy vuelo cuando tengo, cuando tengo toallitas nuevas, chicas. Ah, sí. Así está esta loca. Como color piel. Sí, es color piel. Vámonos con el color negrito otra vez. Y esto va a ser para difuminar, chicas. Nuestras orejitas de aquí. Ahí está. Quiero que vean la diferencia entre una orejita difuminada y una que no está difuminada. Ahí se ve. ¿Vale? Profe, usted, ¿a quién le sacó ese don? Fíjense, chicas, que mi mamá era una persona que le gustaban las manualidades. Sin embargo, mi mamá, a pesar de que le gustaban mucho, chicas, no era una persona constante. Mi mamá empezaba algo y difícilmente lo terminaba. Ahora, esa es la realidad. Vamos a poner silicón por aquí, chicas. Y vamos a pegar las orejitas sobre gris. Este, pero mi papá, chicas, es un artista, literalmente. Mi papá es un artista para muchas cosas. Entonces, yo creo que, si nos ponemos a pensar, yo creo que de él fue el asunto, chicas. Así es. Pero, pues, de alguna manera ambos lo tenían, ¿no? Lo tienen porque mi papá todavía vive. ¡Ay, ya se me pausó esto! ¡Híjolas! ¡Híjolas! No puedo mover el Facebook, chicas. Vamos a ver si ahorita se mueve. Vamos a marcar, chicas. Vamos a marcar estas orejonas. Y vamos a cortar por aquí. Fíjense bien. Centímetro y medio, chicas. Más o menos alrededor. Miren. ¡Oh! Ahorita la vamos a hacer más chica. Ahorita van a ver cómo. ¡Ay, no! Se me fue, chicas. Se me fue. Ahí está. Más o menos centímetro y medio. Alrededor de este centro primero que pusimos. ¿Sale? Ahí las tenemos, chicas. Antes de difuminar, vamos a hacer unos cortes, chicas. Para darle la sensación a estas orejas de que están un poco peluditas, despeinaditas. ¿Sale? Entonces, vamos a tomar. Yo les voy a dejar esto ya marcado, chicas. Esto que yo estoy haciendo, ustedes no lo tienen que hacer porque yo se los voy a dejar marcado. Así que, déjenmelo a mis chicas. Que ustedes ya se los voy a dejar así. Ya llegó Don Pedro, chicas. Ahora sí que le tocó comer. Le tocó comer solito. Así más o menos la orejita. Peluditas, chicas. Es así, Marilu. Es así. Yo creo que fue a mi señor padre. Decía mi sogro por allá. A tu señor padre. Ahí está. Tenemos las dos orejitas así, chicas. Así peluditas. Y ahora sí. Una vez que ya las tenemos así, miren cómo se le ven. Lo voy a ver primero. Vámonos. Miren esta criatura. Cómo ven esta criatura del señor. Vamos a difuminar ahora sí por esta orilla que ya está. No, no, no. Ay, no. Ya la volví a tirar, no. Que ya está así llena de pelitos, chicas. Vamos a traernos de nuevo el color negrito. Y vamos a empezar a difuminar. Así, miren, chicas. Tomen su pieza y recarguen su dedito. Como si estuvieran pintando la orillita. Así, miren. Miren cómo va quedando. Aquí dentro tratamos de hacer líneas como si fueran pelitos. ¿Sale? Vámonos con la otra oreja. ¿Dónde quedó? Acá está. Yo, sabe, mi papá lleva 39 años. Falleció cuando era niña. El de las llantas. De las llantas del carro hacia sandalias y cosas. Y manejaba su carro, creo. Salía mi papá. Me encantan las mandalias. Pues seguramente sí, chicas. Porque a veces lo traemos en la sangre. Más que nos lo puedan enseñar, ¿no? Y ya con la ayuda que nosotros nos damos ya con las clases y todo. Pues ya tratamos de ir haciendo cosas diferentes. Pero a muchas se nos facilita. A muchas no. Pero sí se puede. Ahí están mis dos orejas, chicas. Hacer un difuminadito más profundo. ¿Sale? Ahí está. Entonces, vamos, chicas, a colocar estas orejas. Pues ya lo vieron así de ladito, chicas. Como un koala muy guapo. O muy guapo. Es que ya no sé si por tan pestañudo es niña o es niño. Ya no lo sé. Pero bueno. Ya lo tenemos aquí. Eso es lo importante, chicas. Ahí está la primera oreja. Miren. ¿Cómo lo ven de guapetón? Y con esa cara de enamorado que tiene. ¿De qué le ven cara, chicas? ¿De niña o de niño? Yo pretendo que de niño. Yo pretendo que de niño. Ahí está. Espero que pegue, chicas. Porque si lo suelto, niño. Profe, ¿vendió mucho en diciembre? La verdad, chicas, no me voy a quejar. Porque claro que no. No vendí mucho. Pero ¿qué creen? Tampoco vendí poco. O sea. Yo lo único que les puedo decir es que. Este. Dios nada más nos da lo necesario, chicas. Ni más ni menos. Y yo, pues bueno. Pude cubrir mis pagos de diciembre. Y eso está perfecto, chicas. Y lo demás, pues ya vendrá más adelante. Parece niña por tanta pestaña, ¿verdad? De niña por esas pestañas hermosas que le hizo. Bueno, ahí está. Yo lo digo porque si parece niña, que yo creo que sí. Le ponemos un moñito. ¿Cómo lo ven? Parece niña. Muy bien, chicas. Ahí está. Ahora vamos a dejar la carita por en paz. Y la vamos a mandar acá atrás. Para empezar con el cuerpo, chicas. ¿Sale? Entonces, esfera del número 3 para el cachete. Esfera del número 9 para la cara, chicas. Y vamos a usar un huevo de 10 centímetros para el cuerpo. Y si tú no tienes, usa esfera del 6 para abajo. Y esfera del 5 para arriba. ¿Sale? Con moño. Ok. Nada más que se seque bien esas orejas. ¿Sale? Bueno. Ahora vamos a empezar, chicas. Vamos a termoformar esto normal, adelante, atrás, la línea en medio, chicas. Y ahorita seguimos con las instrucciones. Déjenme traer otra, otra hojita. Ahí está, chicas. Vamos a cortar. Yo le voy a quitar esta parte. Tiene la mirada tierna. Esa es la idea porque está enamorado o enamorada. Ay, Dios. Ya puse aquí a reposar la carita y yo no tengo en qué termoformar. Calor, chicas. Calor para esa pieza. Y a la mitad, chicas, a lo largo, ponemos pegamento. Me habían pedido mucho un koala, chicas. ¿Se parece a mi bebé? Canino súper tierno. Ay, qué bonito, Nari. Ya me dijo Lulu lo que le pasó a tu bebé. ¿Cómo sigue tu bebé canino? Ahí está. Vámonos por acá, chicas. Cortamos el exceso. Y vamos con la otra mitad. Qué cookie. Muchas gracias, chicas. Ahí está. Estiramos, chicas. Dejamos caer sobre la pieza. Y sobamos para que nuestro foamy estire y bajé y pegue. Gracias a Dios no tuvo fractura, solo dolor muscular. Pobrecito, chiquitillo. Pero bueno, entre lo malo, las buenas noticias que no está fracturado. Y eso es muy bueno, corazón. Ahora cuidarlo. Vamos a cortar, chicas. Hasta donde dé el foamy. Eso quiere decir que ahí es donde tenemos que cortar. ¿Vale? Listo. Y ahora a colocar pegamento, chicas, desde la parte de abajo. Y pasarlo por todo el redor. Hoy lo llevé y le pusieron calmante por la vena y me dieron para que tome a chiquitilla. ¿Qué más hará de animalitos? Vamos a hacer un gato. Un gato el día de mañana. Que sería nuestro proyecto número 6. Y por último, chicas, y para que no nos falte, pues un perrito. Un perrito, chicas. Acuérdense que estamos con proyectos ya para 14 de febrero y Día de Reyes. Para Día de Reyes seguimos con los dulceros, chicas. Y para 14 de febrero, pues tratando de hacer lo más utilitario que se pueda. En este caso, este va a ser un portadulcecitos. ¿Vale? Ahí estamos. Espera a que pegue. Gracias, corazón. Qué bueno que te gusta, chiquitilla. Y cortamos. ¿Qué más le vamos a hacer a este muchachón, chicas? Él lleva el pechito más blanquito. Lleva el pechito más blanquito. Por lo tanto, vamos a hacerlo. No es una panza, es como un pultito de cabellos. Para que no nos confundamos, chicas. Porque no es una pancita lo que le vamos a hacer. Entonces, vamos a tomar otro pedacito de este gris más claro. Como el que tomamos para las orejas. Ahí está. Y vamos a hacer esa parte, chicas. Esa parte así, miren. Así. Les digo, no es un... No es un, este... Una panza, nada más va así cortita. Hasta parece un, este... ¿Cómo se llama esto? Un baberito, pero no lo es. Es un pechito más clarito. Por lo tanto, por lo mismo, vamos a hacer este corte para que parezcan cabellitos. ¿Ok? Para que parezcan pelitos. No me gusta. No me gusta. Vámonos de nuevo, chicas. Yo creo que lo tengo que cortar más largo. Para que no nos quede mal. Y aquí, de entrada, voy a hacer este corte, miren. Así. Para que de ahí ya podamos sacar los cabellitos. ¿Sale? Vámonos por aquí. Dice... Y a Pepe Le Pú es el zorrillo más enamorado de todos. Ah, voy a buscarlo. Y si me sale, claro que sí, chicas. Porque vamos a seguir con este tipo de proyectos. Van a ver que sí. Ahí está. Y ahora... Y sí es cierto. Pepe Le Pú es un gran personaje enamoradizo. Ahí está. Y vamos a difuminar, chicas. También en color negrito. O sea, le vamos a dejar por aquí así. Así, chicas. Que se vea así el... El pelito, el pechito, chicas. Dice... Compra pegante, puede vender y mandar al chile, dice. Y a ver, espérame. Profe, ¿nos podemos comprar pegante? ¿Nos podemos comprar pegante? ¿Tienes? Puede vender y mandar al chile. Es que yo no vendo materiales, mi corazón. Pero sí te voy a decir una cosa. Si yo te comprara pegante aquí, te lo mando, te va a salir. Mucho, muy caro, chiquitita. María Andrade es una gorila. Ah, también. Déjenme ver. Déjenme ver. No les prometo nada, pero déjenme ver. Y si me salen, chicas. Un perro chihuahua. Ay, Dios, janto. Es que se me sale difícil. Me sale difícil porque es muy trompudo. Ahí está. Y lo mismo, miren. Con lo que queda aquí, hagan esto para que parezca que tiene pelito por dentro. Lo voy a llevar al calor, chicas. Lo voy a llevar al calor. Sin cerrar la plancha, miren, así. Y lo colocamos por aquí para que se vea así. ¿Ok? Dice por aquí, déjenme ver, manitas y patitas. Un gorila, un chihuahua, un pepelepú. No permiten pegantes por correo. Ahí está, chiquitilla. Y es flamante, es flamable y lo detectan. Ahí está. Ya tenemos la respuesta. Eso es bueno saberlo. Gracias, Narvi, por la información antes de gastar, ¿sí o no? Porque todo pasa. Luego los retienen y ni siquiera los devuelven. Ahí está. Vamos a traer un palito, chicas. Fresh pool. Ahí está, palito. Cortamos el resto. Bueno, dejamos dos centímetros a tres afuera. Traemos nuestra cabecita, chicas. Pistolita. Hacemos un hoyo. Dejamos caer pegamento. Ahí está. Ay, Dios, ya ando queriendo poner la pistola sobre el mouse. Así, así vivo yo. Ahí está, a ver. Ándale, qué guapo te ves, oh guapa. Qué bonita. Qué bonita, muchachita. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven de guapetona? Vamos, chicas, a hacer los brazos. Los brazos para este muñecón van a ser planos. Los piecitos son los que van a ser gorditos. Y este es el corazón que va a llevar. Lo puede llevar así, chicas. Pero yo creo que lo puede tomar así. ¿Sale? No sé. No sé ustedes qué opinan. Qué hermoso. Muchas gracias. Así, chicas. ¿Cómo lo ven? Yo le puse por aquí unos diurex, pero yo creo que se los voy a quitar. Y le voy a sacar los dulces, chicas. Le voy a sacar los dulces para poder manejar bien este corazón. Y ya al final lo rellenamos. ¿Sale? Estos los compré en una dulcería, chicas. No traían dulces. Yo le compré los dulces aparte. ¿Sale? Entonces, miren. Ahí está. Esto, chicas, para podérselo pegar. ¿Cómo lo ven así? Quiero ponérselo para sobre eso medir las patas. Dice Marina. Dice, más el color de fumis a panza y centro. Como dice nuestra amiga Marina. Es un gris más clarito. Miren. Muchísimo más clarito. ¿Sale? Bueno. Vamos a ver. Ahí está bien, ¿no, chicas? ¿Qué tal se ve así? ¿Puedes repetir lo del aula de las velas, por favor? Claro que sí, Rosalena. El aula de las velas, chicas. Me voy a comer un dulce, chicas. Lo siento, pero lo necesito en mi boca. Este, es un aula, chicas, que se llama Prepago Velitas. Prepago Velitas, y esto lo voy a platicar en lo que pego el corazón. Prepago Velitas, chicas, va a ser un proyecto de 35 velitas para pastel, incluyendo personajes como quinceañera, boda, bautizo, niño y niña, primera comunión. Y vamos a esperar a que peguen, chicas. Y además, va a tener personajes infantiles. Las aulas van a ser más o menos de 20 centímetros. Más o menos, ¿eh? Y, por ejemplo, chicas. Tendrá un costo de 200 pesos, es el pago único. Y yo les voy a mandar 35 vueltas para 35 velitas que vamos a estar haciendo aquí en los en vivos. Es correcto, corazón. Así lo quiero maravir. Por eso quiero pegar antes el corazón para ver hasta dónde le hago los bracitos. ¿Vale? Miren. Lo voy a dejar tantito por aquí. Y voy a tener una base, chicas, donde lo podamos pegar. En esta ocasión voy a tener un disco de unicel. Carmen, hola. Buenas noches, chicas. Un disco de unicel que no es muy grande, sin embargo, aunque quepa el muñeco con su corazón, va a ser más que suficiente. Ajá. También vamos a poner color verde. Claro que sí, Klaus. Es un único pago. Un único pago, chicas, pero vamos a tener oportunidad de hacer muchas, muchas, muchas velitas, chicas. Así que va a ser para echar para arriba, chicas. Silicón. Esa ola la empezamos mañana, chicas, ¿eh? Está bien rico el dulce, por eso se me antoja, chicas, porque son natillas. Son natillas. Es un chicloso. Muy sabroso. Listo. Verde. Verde, verde. Y ahorita le vamos a hacer una tira también del mismo color verde. Ahí vamos. ¿Vale? Y vamos a cortar dos tiras, chicas. Esto tiene una altura de dos centímetros. Así que vamos a cortar tiras de dos centímetros. Para esa ola de velitas... Ay, Dios santo, ya se me fue. Gracias, mis de nada, Roselina. Buenas noches. Feliz año igual. Ya le pude postear ya, chicas, porque la vamos a empezar mañana. Y así yo las voy anotando en la lista y les voy mandando. Ya se me antojaron sus luces. Me voy por un aguinaldo que dejo aquí, mi nieta, a ver si tiene. Y mira, además, este, Claudio Torres, estos los compré en una dulcería que está ahí en la 8. En la 8, al lado de donde era Papelerías Gutiérrez. Y se llama Super Natilla. Y es de la marca Montes. A mí anótenme. Claro que sí, chiquitillas. Mándenme su pago. Díganme y yo les anoto para que mañana les empiecen yo a mandar esos moldes, ¿sabes? Porque un aula por 200 pesos, un prepago con 35 proyectos, chicas, ¿dónde? Díganme dónde. Ahí está. Vamos a estar haciendo dos a tres por semana. ¿Cómo lo ven? Feliz año, dice. Muchas gracias para todas. Claro, muchas gracias. En ninguna parte. Ah, se ven chistosos de esos como de leche, ¿verdad? Ah, se ven chistosos de esos. Se ven chiclosos. Sí, son chiclosos. Ahí vamos con la segunda tira, chicas. Ya nada más es un pedacito, miren. Aquí lo que hayas sobrado, chicas, lo emparejamos de una vez. Ahora vamos a quitar esto de aquí. Vamos a pasar los buchecitos para acá. Ahorita los volvemos a regresar. Y, chicas, vamos a estar haciendo piecitos, chicas. Piecitos y garritas, como dice la compañera. Ahí está. Vamos a tomar la parte más corta que quede para atrás, para que no se vea la unión. Y para acá adelante vamos a colocar así nuestro koala para entonces ahorita poder empezar a armar. ¿Qué, pacho? ¿Qué, pacho? Ya me echaste al piso el pantalón por eso lo mandé a la ropa? Sí, estaba más sucia. Ah. Sí, siempre que sea en el suelo porque... Yo tiré, yo tiré. Yo echaba ropa sucia a todos los del suelo. Bueno, calé. Ahí está, chicas. Vamos hasta acá atrás. Hasta acá atrás. Ya se montajó el bubulubo también. Me gustaría verlas. No tiene fotos. ¿De qué, Ana Isabel? No tengo fotos de las que voy a hacer, pero, sin embargo, tengo ejemplos. ¿Quieres verlos? Me apoyo el aula. Me apoyo el aula de las velas. No te entiendo. Vamos a esperar a que seque, chicas. Necesitamos que quede bien pegadito porque este corazón lo vamos a estar abriendo y cerrando. Dice, mis, yo me acabo de comer un bubulubo. Ándale, ya se le antojó también a Clau-Clau. Con que no sea bebé. De las velitas. Mis, Cinti, buenas noches. Yo estoy presente. Bienvenida, Liliana Alejandra. Mis, voy a ver la grabación porque llegué tarde. Ahorita te enseño fotos para que se den una idea más o menos. Uy, es que no quiero que se caiga, chicas. Mejor nos esperamos un minutito por aquí. ¿Sale? Mientras vamos buscando esas fotos. Ahorita ya voy por un café con Gaita Semperador para seguirla acompañando. Ándale, chicas. Dense, abuelo, las que puedan. Miren, así vamos. Si ustedes no tienen un corazón, chicas. Ándale, ya ven. Ya ven la desesperada. La loca desesperada. Si ustedes, chicas. Vamos a despegarlo. Vamos a, para que sea más fuerte esto. Si ustedes no tienen un corazón, chicas. Vamos a poder darle, a meterle un palito, chicas. Para ayudarlo a reforzarlo. Si ustedes no tienen un corazón como este, chicas. Tomen una cajita pequeña. Una esfera de las transparentes. Tienen muchas. Ahí está. Ya no vamos a tener que estar agarrando. Porque ya metiéndole un palito, chicas. Ya aseguramos nuestro koala. Este. Una cajita. Una bolita transparente. Un trastecito. Cualquier cosa, chicas. Donde le puedan meter ustedes dulces. Será muy bien. Digo, yo encontré estos. Y como siempre les digo. Yo los tengo. Yo los uso. ¿Sale? Vámonos. Miren. Ahí les va, chicas. Por ejemplo, aquí. Aquí tengo ejemplos. Como esto, miren. Es un plin plin. ¿Sale? Acá. No me hace el nombre de este personaje. Sin embargo, sé que es de alguna caricatura. Tengo por aquí. Este otro, miren. Que es del. Del dinosaurio. Es de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Chimuelo. Miren los novios. Vamos a hacer proyectos así. Que no pasen de 20 centímetros, chicas. Ahí está el del Minion. Miren aquí. Esta fue para Miguelito, chicas. Y vamos a hacer diferentes cosas. Por ejemplo, aquí tiene. Me pidieron que le pusiera un portarretratos, chicas. Y lo lleva. Entonces, podemos hacer algo así. Para que ustedes puedan ofrecer a sus clientes. La verdad. Miren este pingüino. Que también es un personaje. No sé cómo se llama. Pero es un personaje. El corazón con una botella de pechila. ¿Puedes hacer carqui? Claro que sí. Miren, por ejemplo. Por ejemplo, a Carlitos. A Carlitos aquí en Velita. Imagínense a Carlitos. A Tommy. La niña de primera comunión, chicas. Podemos hacer. Miren a Woody. A Woody para tres añitos, chicas. Está divino. Ya tenemos la Velita de vos. Ya tenemos la de la Bella. Miren este gatito o gatita. ¿Qué tal, chicas? Este que también es un personaje. Pero no me sé los nombres, chicas. Estos son ejemplos de velitas que yo ya he hecho. Y he entregado, chicas. Pero ustedes. Ustedes pueden, este. ¿Cómo se llama? Sugerir aquí cuando hagamos esa aula. Bien. Este es otro tipo de plin plin. Que también hicimos aquí. Tenemos ese molde, chicas. También contamos con este molde de la Mujer Maravilla. Que es una velita. Bueno, es para pastel. Tenemos también el de. Este. ¿Cómo se llama? Boss Lightyear, chicas. También ya lo hicimos por aquí. Y también contamos con el molde, chicas. Miren. Ah, el de Masha y el Oso. También lo hicimos para pastel. También lo tenemos. Tenemos el de plin plin. Tenemos aquí el molde. Del de la Velita de la Sirenita. Tenemos también. El de la Velita de Campanita. También tenemos molde. Tenemos el molde de Boss Lightyear, chicas. Tenemos el molde de la Velita para Bella. Tenemos ya varios. También tenemos el de Coco. Miguel de Coco, chicas. De la película de Coco. Miren aquí, por ejemplo. Este es el del Baby Shark. También lo podemos hacer. Y bueno, hasta aquí llegamos, chicas, con las que yo tengo hechas. De Lady Boo. Claro, chicas. Podemos hacer muchas aulas. Vamos a ir cortando las manitas, chicas. Muchas aulas. Este. Diferentes. Muchos, muchos moldes. 35 moldes, chicas. No hay clase de Caroline. No, pero lo podemos hacer en vela. Miren. Claro que sí. Pero no, no tengo clase, chiquitita. Hasta ahorita todavía no. Déjenme ver cómo es la mano de esta koala. ¿Sale? Te amo. No me deja cambiar. Ahí va. Ok. Miren. Nuestra koalita. Lleva la manita así. Ya la vi. Así, chicas. Miren. Perfecto para que esté agarrando este corazón. ¿Por qué perfecto? Porque le vamos a dar calor. Pero antes de darle calor, chicas. La vamos a difuminar también. ¿De qué color? ¿De qué color vamos a difuminar? A ver. Díganme ustedes. ¿De qué color vamos a difuminar? Muppets Baby. Esos son de mi época. Hola, Juanita. ¿Saben qué, chicas? Tenemos la opción de que una vez que acabemos esos 35 moldes, chicas. Podamos hacer otra tanda de 35 moldes. Hablando de puras velitas para pastel, chicas. Para tener siempre un proyecto que ofrecer, chicas. Es negro, dice Sonifer. Es correcto. Tin, 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 tin. Ahí está. Vamos a hacer, chicas, el difuminado. Si tú no tienes tizas pastel, toma. Vamos a hacerle por aquí un plieguecito, chicas. Otro y otro plieguecito de esta manera. ¿Sale? Si tú no cuentas con tizas pastel, no te preocupes. Usa tus pinturas acrílicas. Toma tantita también con la toalla húmeda y descargas en un foamy para que no quede tan lleno de pintura. Y con lo que te quede en la toallita, chicas, difuminas tus piezas. Ahí está. Vamos a llevar al calor, chicas. Sin olvidar traer por aquí nuestra esponjita, chicas. Y vamos a traernos, miren, acá tengo una mitad de un huevito. Este me va a servir para hundir mi manita. ¿Vale? Vamos a ponerlo al calor, chicas. Primero una y luego la otra. Ay, sí, la rana René y Miss Peggy. ¿Ya ven, chicas? Tenemos para hacer mucha variedad, chicas. Mucha, mucha variedad. Fíjense que aquí no es necesario, chicas, darle con el huevito, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacerlo. Esto es nada más para que agarren, miren. Esta ya tiene calor y ya está. No quiero que vean ustedes la diferencia. Solita se levanta. Solita toma esa formita que queremos. Ok, Mickey Mouse, Dragon Ball. No, chicas. Si tenemos de dónde tela, de dónde cortar para hacer velas para pastel. De todos lados, chicas. Ahí está. Lo único que sí les puedo decir es que sí vamos a tratar de hacer personajes clásicos, chicas. Que no pasen de moda. Hello Kitty, Mickey Mouse, Mimi. Este, como dicen las compañeras, Dragon Ball, este, Pikachu. Este, personajes como Mafalda, como Snoopy. Que, bueno, Snoopy ya lo tenemos. Pero bueno, podemos ver qué adaptamos, chicas, para estos proyectos. Pero de que tenemos tela de dónde cortar, eso, chicas, ni lo duden. Ahí está. Vamos a poner pegamento, chicas, por aquí. Los personajes de Plaza de César, imagínenlos. Imagínenlos, chicas. Ahí está. Por aquí, chicas. Pegamos por aquí por su espaldita y miren. En automático está agarrando este corazón. ¿Vale? Ahí está a un lado. Y ahora el otro. Mis, lean mi mensaje. Es que, chicas, si se me pasa, ¿qué hago? Díganme. O les leo o les escribo. Digo, les leo o les enseño la clase. A ver, ¿dónde escribiste, chiquitilla? Ana Guzmán, aquí o por Whats? ¿Dónde escribiste? Dice, a mí se platicó algo que me sucedió y explotó una de las miniseries. Desbarató una pila. El momento no supe qué era. Solo escuché un tronido. Comó cohete. Busqué al momento y no vi nada. Hasta que me acerqué a la sala, vi la cajita blanca tirada en el piso. Busqué otras partes y toda desbaratada. La miniserie. Tengan cuidado cuando guarden sus proyectos con los quítenes las pilas. Estoy asustada a mis ojalá y me lea. Ay, Ana, pues sí, gracias por decirlo. Y ya escucharon, chicas. Si ustedes van a guardar objetos con pilas, quítenle las pilas porque ya les explotaron, ¿eh? Entonces hay que ponerse listas, chicas. Gracias. Muchas gracias por avisar, corazón, Miriam. Ahí está. Otro pegamento más. Qué feo. Lo bueno es que no había nadie cerca y que solo pasó del susto de lo que escuchaste. Qué bueno. Ahí está, chicas. Miren cómo va este muchachón. O muchachona. Vamos a hacerle el moño, chicas. Se lo hacemos rojo, ¿qué les parece? O rosa. ¿De qué color le hacemos el moño? Vamos a cortar de aquí, chicas. Vamos a cortar dos piernas. ¿Dónde estás? A mí nunca pensé que fuera a pasar eso. Sí, a mí nunca pensé que fuera a pasar eso. Rosa, rosa. Bueno, pues lo bueno, chiquitilla, es que no pasó del susto. Ahora sí que como dirían por ahí, respira. Respira y ya todo pasó. Ok, esto, chicas, no me alcanza para hacer las dos patas. Ni el otro pedacito que había agarrado. Vamos. Ya casi, ya casi salen. Muchas gracias, Ana, por comentarnos. Ahí está. Perfecto. Miren, este será el molde, chicas. Déjenme marcarlo o pasarlo a otro color. Les digo que me habían pedido mucho el koala, chicas, eh. Ahorita me preguntan si voy a tener otra clase. Sí. No quisiera porque ya me siento cansada, chicas. Pero necesito hacer al enfermero porque ya medio es el día de la enfermera. Y necesitamos tenerlo listo. Ahí está. Vamos a hacerla por acá, chicas. ¿Dónde está nuestra pistola? Ahí está. Rojo para que combine con el corazón. Bueno, ahorita vamos a ver cuál le ponemos, chicas. Pero recuerden que si ponemos el que no es de su preferencia, pueden ustedes hacerlo a su modo. ¿Sale? Ahí está. A mí me gustaría así hacérselo rojo. Ahí está. Con puntitos blancos. Ahí está uno. Recuerden que si pagan estos moldes durante la clase, chicas, se van a llevar dos moldes gratis, eh. Dos moldes gratis, chicas. Y no, no es broma. Ahí está. Dos patitas, chicas. Y vamos a colocarles su patita. ¿Sale, vale? Vámonos, chicas. ¿Qué esfera vamos a usar, chicas? Yo digo que una del cuatro. Miren. Una del cuatro, chicas. Vamos a cortar esta esfera del cuatro a la mitad. Y las vamos a transformar, a termoformar, a termoformar las dos. ¿Sale? Pero, chiquitillas. No lo vamos a hacer como comúnmente lo hacemos. ¿A qué me refiero? Pero, fíjense bien, vamos a traer este frasquito y vamos a poner nuestra bolita así, chicas. Así, con la pancita pegada al frasquito. Así. ¿Ok? Vamos a esperar a que seque. ¿Cuánto mide? Vamos a ver cuánto mide, Kayla. Mide veintiséis centímetros, chicas. Veintiséis, pero estamos hablando sin la base. La base mide dos, por lo tanto mide veinticuatro. Carmen Barrios, barrios, perdón, salen cien pesos. Y si pagas durante la clase, te voy a dar dos moldes gratis. Recuerden que son siete proyectos de animalitos enamorados, más dos gratis. ¿Sale? Vamos a ver si esto ya pegó. Ya pegó, chicas. Vamos a llevar nuestro pedazo de foamy al calor. Y vamos a poner de este lado, lo más abajo que se pueda, el silicón. Vamos a traer nuestro foamy, chicas, cuando ya esté bien calientito. Recuerden, chicas, mi número veintidós, veintiséis, seis, tres, cuatro, nueve, seis, cuatro. Ahí aparece al final de la pantalla. Vamos a estirar nuestro foamy, chicas. ¡Au! Ponemos por aquí encima y vamos a tratar de bajar por acá. Así, chicas, así. Que baje, que baje, que baje así. ¿Vale? Ahí está. Vamos a quitarlo de aquí. Y vamos, chicas, a cortar el exceso. El exceso. Lo que no haya quedado bien pegado, es momento de pegarlo. Estas piezas son grandes y cuesta trabajo. No recarguen sus dedos, miren, mejor recarguen la bolita aquí en la mesa para que nadie se nos vaya a quemar. Y vamos a tomar, chicas, esto y lo vamos a meter aquí. Así. Miren, no quedó bien forradita, tiene muchos pliegues. Entonces, vamos a repetir esto. Vamos a repetir esto, chicas, porque queremos que nos quede bonita nuestra piernita. ¿Vale? Y bueno, lo que yo voy a hacer, chicas, es tomar mejor este frasquito que está más pequeño. Voy a poner ahí el silicón. Y voy a, son siete dólares por paypal, Carmen. Y voy a poner aquí mi bolita para tener más espacio y poder bajar mejor mi foamy. Así es, chiquitillas. Siete dólares. Listo, vámonos. Que se caliente, chicas, este foamy. Está grandecito, ¿eh? Mucho más grande que la pieza que estamos termoformando. Ay, chicas, creo que no mandé mi pago. Ay, no, sí lo mandé, pero no me han contestado. De nuevo, pegamento aquí, chicas, para que baje nuestro foamy lo más posible. Vale, traemos nuestra pieza bien calientita. Espero que no se caiga. Ay, no. Vámonos de nuevo, chicas. A poner esto al calor y me voy a recargar aquí. Para ver si así no se caiga. Ah, ya sé qué voy a hacer. Voy a ponerle silicón aquí y que no se caiga. A ver, vamos a ver, es que la pieza es muy grande. Miren, ahora sí, estiramos hacia abajo, chicas. Vamos a estirar y a sobar nuestra pieza, chicas. Para que mi foamy baje, estire y pegue. ¿Dónde andaba mi nilda? ¿Dónde andaba, señorita? Señorita, este, llegado a la tarde. Vamos a cortar, miren, y aquí ya quedó mejor termoformada. Y vamos a cortar primeramente el exceso, chicas. Y después las, los restos más bien, no las, los restos. Ahí está. Y ahora sí, fíjense bien. Vamos a tomar nuestra piernita y le vamos a dar calor por aquí. Por aquí. Estaba en la iglesia, muy bien nilda. Y vamos a estirar, abrir un poquito esta pieza. Y vamos a poner pegamento por dentro. Para que ahorita que metamos esa bolita, nos quede plana de enfrente, miren. Y ahí queda. Y ahora sí quedó bonita, miren. Ya quedó bonita la patita. Qué buenas tijeras. Ahí está, chicas. Ahí está la primera. Y ahora, aguántenme, déjenme quitarle el pegamento que le puse. Gracias, Carmen. Ahorita que te lea, te mando tus moldes, ¿sale? Dime cuáles son los que quieres gratis, tiquitilla. Vamos a poner, chicas, la gotita de pegamento aquí, pero también vamos a poner aquí nuestro silicón. Y con cuidado, sin que nos quememos, la ponemos por aquí. Una vez que pegue, ahorita nos vamos a esperar unos poquitos. Hola, Lupita. Buenas noches. Un gusto verte igualmente a mí leer este corazón. Muchas gracias. También un feliz año para ti los tuyos. Dice por acá. Sinti, ¿puedes pasar la pistola al lado de tu koala para ver el tamaño? Claro. Ahí está la pistola. Y ahí está el koala. Ahí está. Ah, la pintura. No, sí, la pistola. Vamos a llevar esto al calor. Recordemos que ya tenemos silicón por aquí. ¿Sale? Creo que ya me tardé. Ahí está. Estiramos, chicas. Rueden a Dios que me quede bien. Ahí está. Y vamos bajando. Vamos bajando, chicas. Ahí está. Va a haber otra clase después de esta cica y la vamos a hacer el enfermero del dulcero. Sí, chicas, porque necesitamos ya tener ese molde. Ahí está. ¿Sale? Cortamos el exceso. Ahí está. Y hacemos lo mismo, chicas. Patita al calor. Patita al calor. Y estiramos. Gracias. Es que veo que el koala pequeño... Veo el koala pequeño. Dijiste 24 centímetros. Sí, mide 24 centímetros. Ya, ¿cómo lo ves? Ya en comparación. Miren. Ahí está, 24 centímetros. Casi tirándole a los 25. Nada más imagínate... Imagínate, Narvik, que tenemos, por ejemplo, la botellita del pegamento. Mira de qué tamaño está al lado del koala. O miren, por ejemplo, en comparativo con mi cara. Ahí está. ¿Cómo lo ves así? ¿Cuáles clases pueden ser? La que tú quieras, Carmen. La que tú quieras. Dale, vamos a ponerle pegamento, chicas. Todos los moldes entran en los gratis, chicas. Todos, todos, todos. Ahí está. Pero a ver, dime, Narvik, ¿cómo lo ves ahorita ya con los comparativos? Ahí está. Tenemos nuestras dos patitas, chicas. Vamos a tomar de nuevo nuestro color más clarito y vamos a hacer, este, un... una, dos perforaciones de círculo, chicas. Este es de 2.5. ¡Oh, wow! Sí está grande. Sí, chiquitillas. Está grande. Y lo vamos a pegar aquí. ¿Ok? Ahí está. Péganlo, chicas. Del lado donde está la unión. Porque la unión va a ir hacia abajo, chicas. Entonces, este va a ser nuestro frente. De aquí lo veo pequeño. Sí, ¿verdad? Esa es la... la, este... la idea que da. Pero mira, velo con los muñequitos de atrás y compara. Ahí está, chicas. Y ahora vamos a cortar seis perforaciones, chicas. de círculos pequeños. Estos círculos son de 1.5. ¡Oh! Y vamos a cortar seis. Seis, seis, seis. Ocho, siete, aquí nos empezamos. Seis y media, ¿no? Seis. Seis círculos, chicas. Vamos a tomar agua, chicas. No hemos tomado agua. Vamos a llevar estos seis circulitos, chicas, al calor de la plancha para que se abomben un poquitito. Gracias, Gloria. Miren tanto que lo pensé para hacer este koala. Y decía, no me va a salir, no me va a salir. Y miren lo que guapo quedó. Ahí está. Vamos a esperar a que se encojan y se abomben un poquito esas, este... esas patitas, ¿ok? Vamos a traer esto. ¡Listas! Seis. Pegamento, chicas. Arriba de ella, una. Como huellita. Pues, más bien es su huellita. Dos. Y tres. Ahí está. Y lo mismo con esta. Una. Dos. Y tres. Vamos a checar, chicas, que la unión quede abajo. Vamos de perfil, vamos a hacer un corte diagonal un poquitillo redondeado. Y lo mismo para estas, chicas, pero del lado contrario del corte. Listo. Vamos a tomar pegamento y vamos a pegar estas patitas. ¿Sale? Maya Fonseca, mis buenas noches y feliz año que todos sus deseos se hagan realidad. Muchas gracias, Maya. Muchas, muchas gracias. Acá me quedó un desastre de silicón, chicas. Tratemos de que eso no suceda. Vamos a recargarnos con esto para no quemarnos, miren. Vamos a esperar. Gracias, Montse Perales. Y vamos a pegar la otra. Miren cómo se ve. Vámonos. Yo le puse pegamento silicón ahorita por dentro y le voy a poner instantáneo por fuera para no hacer tanto desastre. Ojalá que pegue. Me la regalaron, chiquitilla, me la mandaron de Estados Unidos mi corazón. miren. Y ponemos una gotita de pegamento aquí para llevarla hacia el corazón, chicas. Y así mismo las piernitas también están sosteniendo el corazón porque quedan pegaditas a él y lo van a sostener. ¿Sale? Vamos a dejar que peguen, chicas. Y por último hacemos la colita y le vamos a poner enfrente un moñito y también en su cabecita. ¿Ok? Ahí está. Vamos a hacer la colita, chicas. Vamos a traer nuestro foamy y vamos a hacer esto. Fíjense bien. esto va a ser mi colita, chicas. Pero le vamos a sacar también pelitos, miren. Pelitos y también la vamos a estar difuminando. Ahí está. Vamos a tomar la toallita húmeda y vamos a difuminar. Yo estoy fascinada a mí viendo tanta hermosura. Muchas gracias, corazón. Muchas, muchas gracias, chicas. Fue este tiza pastel, chicas. Y evidentemente vamos a difuminar, pero de los dos lados, chicas. ¿Por qué? Porque va a verse de los dos lados. ¿Vale? Ahí está. Y por acá. vamos a tomar nuestro koala y le vamos a poner por acá silicón. Como esa parte está redondita la de las pompitas, chicas, pues justo ahí vamos a adaptar esta colita para que se vea así, chicas. Y así no quede plana y ustedes la vean por el perfil que la miren, se va a ver ahí paradita su colita. ¿Vale? Vamos a traer un moño, chicas. Yo por acá cuento con unos moños de estos moños chiquitillos, chicas, moños miniatura. Miren, algo así como este. Y vamos a ponerle, a ver, vamos a ver, un blanco, se le ve bonito, pero yo creo que un, a ver, un azul, un azul se le ve divino. Miren, miren bien. Vamos a guardar estos moños. Voy a traer, chicas, una tirita de foamy metálico. ¿De qué color? Justamente azul. ¿Sale? Azul. A ver si tenemos, miren, que sea azul como el del moño. Y vamos a cortar una tira, chicas. ¿Qué será? Un centímetro es suficiente. Vamos a enderezar este corte. Está hermoso, mis buenas noches. Gracias, Karen. Ahí está. Y vamos a traer únicamente, chicas, la tapita de nuestro corazón. ¿Ok? Y bueno, vamos a cruzarlo, chicas, de aquí a acá. ¿Sale, vale? Pegamento, chicas, y una línea hacia abajo cruzando. Listo. Así. Vamos a esperar a que pegue. Gracias, corazón. Está muy chulo de precioso. Gracias, corazón. Diana Carmona. Y bueno, chicas, les vamos a traer nuestro moñito. Yo le voy a quitar esto y lo voy a estar pegando con silicón aquí en medio. Así. Así, miren. aquí, chicas, es momento de meter los dulces y cerrar nuestro corazón. Vamos a levantar las manitas para no pellizcarle. espérenme, espérenme, espérenme. Ya cerró. No, no veo que cierre. Ahí está. Y ahí está, chicas. Digo, si le quieren poner más, pónganle más, pero a mí no, porque me costó trabajo cerrarlo y se me van a caer. Ya si lo vendo, pues si lo lleno de corazones, de dulces, perdón. ¿Qué les parece, chicas? Yo les voy a hacer un moñito para que sí parezca más niña, porque sí parece una niña. Sí lo parece. Entonces, vamos a tomar un poquito de foamy metálico este, miren. Y vamos a hacer un moñito para esta criatura. Ahí está. Vamos a cortar una tira. Tomamos este corazoncito, chicas, y plizamos y pasamos una tirita por acá. Así. Y vamos a cerrar por acá. Mis cincuenta se levantaron y vamos a hacer la cuenta, chicas, de lo que me gasté yo. Y también tienen la opción a venderla con dulces o sin dulces, porque a lo mejor imagínense que la persona está buscando algo para meter ahí un reloj o para meter por ahí un poquito de dinero o para meter por ahí unos bombones, otra cosa. Qué carita más ciena, gracias. Vamos a esperar a que pegue, chicas. Estamos sosteniendo por aquí y cortamos. y bueno, chicas, este moño lo podemos poner por aquí. Miren cómo se ve. Miren cómo se ve de guapetón, de guapetona. Yo sigo insistiendo en llamándole niño, ¿verdad? Bueno, bueno, ustedes deciden el sexo de su koala, con moño o sin moño. A lo mejor si lo quieren niño, chicas, no le hacen la pestaña tan grande y le ponen un moñito negro acá. Ah, ya se me deshizo mi moño, chicas. Vamos a hacerlo otra vez. Eso me pasa siempre, chicas, que me apuro y levanto antes los dedos. Quedan lindos gorditos. Quedan lindos gorditos. ¿Quién? Espérenme que se seque esto y se lo quito. Quedan lindos gorditos. ¿Quién, mi amor? Va de nuevo. En el frente le faltan unos corazoncitos. A ver, ¿en qué parte de enfrente y cómo como unos corazoncitos si ya lleva este grandotón pero a ver, díganme, díganme. Vamos a esperarnos ahí, chicas, a que pegue bien y no nos vuelva a pasar lo mismo. Buenas noches, a dormir, mañana trabajo, descansa, corazón. Narvik, el lacito, córtalo y ponlo al calor y luego le pones la cinta. Ah, ya, pues ya mira, ya ni modos. Pero es buena idea. Pero se ve bien lindo, miren. Se ve bien lindo el corazón. Ahí está, ahí está. Viendo pasar el tiempo. Yo considero que así está bien. Bueno, ahí va en gusto, chicas. Si le quieren dar un poquitito de calor para hacer bombachito el moñito, también está bien. ¿Sale? Va de nuevo, chicas. Va de nuevo. Ahí me espero porque si no, esto se convierte en un relajo. Chicas, me voy a volver a conectar a las nueve de la noche, son ocho veinte. Espero poderme conectar a tiempo porque ahorita voy a ver a don Pedro a ver si le hace falta algo y después, chicas, regreso con ustedes. Vamos a tomar la pinturita blanca porque quiero hacerle unos puntitos, chicas. Me gustan las cosas con puntitos, no sé por qué. Gracias, Dalvin. Muchas gracias, corazón. Ahí está. Gracias. 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 y listo, chicas. ¿Quedaste? Quedaste bien bonita, muñeca. No me hagan caso, chicas. Siempre, siempre hago lo mismo, ando hablando, ando hablando con mis, con mis creaciones. Y pues, bueno, chicas, les presento por aquí a, le vamos a poner un nombre. ¿Qué nombre le ponemos a esta koala, chicas? Le vamos a poner, eh, koala, a ver, ¿cómo, cómo te llamas? Híjole, es que está re bonita, mano. No, vamos a ponerle la koala enamorada, chicas. Así de sencillo y fácil. La koala enamorada, ahí está el resultado, chicas. Esperando a que les guste como siempre, chicas, este, y que se animen a comprar el aula. Recuerden que si pagan durante la clase, yo les voy a dar los moldes gratis. ¿Y por qué les digo esto? Porque ahorita a las nueve vamos a hacer otra clase y pueden incluso adquirir su aula en la otra clase, ¿sale? a precio de promoción, que es decir, con los dos moldes gratis, Camila la koala. Así le vamos a poner, chicas, Camila la koala, la koala enamorada. ¿Qué les pareció, chicas? Cuéntenme, ¿qué otro animalito vamos a hacer? Va a ser un perro y un gato. Pero vamos a seguir con otra aula después de esta de Animalitos Enamorados 2. Entonces tenemos muchas opciones. Mis, ¿qué le pasó a don Pedro? No, nada, corazón llegó de trabajar y no le he hecho caso, chicas. Comió solito. Entonces ahorita voy a echarme un cafecito con él y a contestar sus mensajes. Y regresamos. Cuando no, gracias a Dios, no le pasó nada, chicas, vienes a trabajar. Ahí está, ¿sale? Y yo, chicas, con esta imagen me despido, voy a estar contestando sus mensajes. Nueve o nueve y cuarto a más tardar, chicas, estaré con nuestra segunda clase. Y como les digo, esperando que les guste, chicas, y que se animen, van a ser siete. Ahí nada más falta el conejo que ya se fue, pero son siete proyectos, ahí hay tres, este cuatro, el conejo cinco, y nos falta perro y gato, chicas. Mándamela. Claro que sí, corazón. Nada más que te la mando en cuanto esté lista, en cuanto esté listo los moldes. Mañana les mando los moldes, chicas, de ella y del oso, del oso, del enfermero que vamos a hacer. Gracias, chicas, y ya vieron, tiene un buen tamaño. Ay, rápidamente, chicas, ¿cuánto me gasté? A ver, a mí la bola del número nueve, chicas, me costó trece pesos. Trece pesos me costó esa bola. Vamos a ver, ¿dónde está? Trece pesos de la bola, chicas, y tres pesos de la base son dieciséis. Este corazón, chicas, me costó siete pesos. Siete pesos del corazón, dos pesos del moño. Este, el huevo me costó diez pesos, chicas, diez pesos el huevo. La bola del tres le vamos a poner tres pesos, tres pesos de la bola del tres. Este, y usamos dos bolas del tres, entonces son seis pesos. Y me gasté una, dos, tres, como cuatro hojas grises, chicas, a dos pesos que me cuestan a mí, son ocho pesos del foamy. Y vamos a ponerle dos pesos del metálico. Y los dulces, chicas, me costaron cincuenta pesos la bolsa, pero traían cien dulces, chicas. Por lo tanto, cada dulce me costó cincuenta centavos. Vamos a suponer que le metemos diez dulces, ¿sale? Son cinco pesos de dulces. Aquí, chicas, nos dan trece, dieciséis, y siete, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, treinta y cinco, cuarenta y uno, cuarenta y nueve, cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y cinco pesos, chicas, lo cerramos a sesenta. Seis por cuatro, veinticuatro, doscientos cuarenta pesos, sería mi precio sugerido, para dar este koala, chicas, con todo y los dulces. Pero es cosa de ustedes, chicas, si quieren meterle bombones, o venderlos sin dulces, y bajarles diez pesos, etcétera, etcétera. El fomico, esa es la hoja tamaño carta. A ti, Ana, a mí me cuesta dos pesos. Por eso, yo siempre les digo que yo les doy el precio sugerido, en base a los precios que a mí me cuestan las cosas, chiquitillas. Yo, obviamente, les estoy poniendo precio de dos pesos, porque yo compro el fomico por paquete, y a mí las hojas me salen a dos pesos. Es por esta razón, que yo les digo que yo no les puedo decir qué precio dar, porque cada una, o este, encuentra los materiales a precios diferentes, ya sea porque no compran por mayoreo, o porque en los lugares que ustedes viven es más caro. Entonces, yo por eso les digo, ustedes saquen la cuenta de lo que se gastaron en el proyecto, y multiplíquenlo por cuatro, y ese es el precio sugerido. Ya si ustedes dicen, no, es que no me lo pagan por cuatro, pues por tres, pero lo más importante que sea por cuatro, para que puedan sacar su inversión, su mano de obra, su tiempo invertido, chicas. ¿Sale? Entonces, son cosas, chicas, diferentes, por eso es que cuando me preguntan, hice este, me dicen, ¿cuánto lo doy? Pues no sé cuánto te gastaste en hacerlo. Y si tú sabes cuánto te gastaste, simplemente multiplícalo por cuatro, y da ese precio. ¿Sale? Entonces, chicas, este, pues ahí está. Te sale cara, a mí también me salen dos pesos, ¿ya ven? A mí me cuesta cuatro pesos el tamaño carta. Pues ahí está, chicas, es el precio sugerido, con los precios que yo encuentro los materiales. ¿Sale? Pero, pues ahí está, chicas. Me paso a retirar, porque si no, se me va el tiempo, y no me descuelgo de aquí. Nos vemos nueve, nueve y diez, nueve y cuarto, por mucho, ya lo metí cinco minutos más. Pero, pues esta es mi sugerencia, del animalito enamorado del día de hoy, chicas. A mí me encantó el resultado. Nunca había hecho un koala, fue un koala que encontré en Pinterest, chicas, y lo encontré hecho de pasta francesa. Y aparte traía dos koalitas, chicas, pero pues eso se me hace más, como para el día de la mamá, una koala con sus koalitas, ¿no? Pero bueno, ahí está, chicas. Ahí está mi precio sugerido, ahí está mi resultado, y nos vemos a más tardar nueve y cuarto, chicas, en nuestra próxima clase. ¿Sale? Voy a estar recibiendo mensajes, en lo que platico, y me echo un cafecito con don Pedro. ¿Sale, chicas? Muchas gracias. Bye.